Tenemos a Víctor Hugo Morales en La Habana que se va. En unas horas no fuiste a la mesa redonda. Lamentablemente me perdí la mesa redonda. Me lo he perdido yo, pero lo voy a recuperar lo antes posible. Se lo perdió Cuba. En pocos meses más, si Dios quiere, si Dios me ayuda, si me da la salud necesaria, pienso estar otra vez por aquí. Y vendré expresamente para el programa. No como ahora que venía a un cúmulo de actividades, la presentación del libro, la red de defensa de la humanidad. Un acto maravilloso que se hizo por Diego poniéndole el nombre de un campus ahí en Quinta y Sesenta. Informo a los amigos porque es una emoción pasar por ahí, por donde el nombre de Diego está tan fuerte. Pero Chávez tendremos la oportunidad de darme ese gusto de conversar contigo y con todos tus compañeros. Realmente los que perdimos fuimos nosotros. Saber que tú estabas acá. Cuba te adora. No sé si lo sabes desde los tiempos de zurda. ¿Has hecho otras cosas parecidas de zurda después, ya sin armado? Solamente de la mano del 10 en Moscú, siempre con Diego. Sí, por tele zurda. Que es el que, como tú dijiste recién, fuera de esta nota, con la mano de Dios. Lo que toca de verdad, él lo hace más feliz. Y a mí me ha dado una inmensa felicidad ese hombre. Y la relación que tengo con Cuba, que es muy intensa en lo personal de toda mi vida, muy fuerte. De todas formas, ahora tiene un premio tan particular con esto del reconocimiento de la gente. Y por supuesto le digo a Diego. Así que ha sido una felicidad. Mi mujer estaba asombradísima de lo que ha pasado. Que la gente me trata como si fuera un poco de... como si viviese aquí. Estoy muy emocionado con eso. Bueno, pero viniste a presentar un libro, a inaugurar el lugar con el nombre de Maradona, que es deporte puro. ¿Y la política? La política está muy fuerte en mi vida siempre. Yo tengo un programa de tres horas en radio todas las mañanas, de lunes a viernes. Y también de lunes a viernes tengo un programa a las siete de la tarde, de buena penetración, fuerte, con un eje fundamental, que es la lucha contra el neoliberalismo y el capitalismo. Y tratar de confrontar con esa derecha que en este momento ha crecido tanto y se lleva el mundo por delante. Y está muy exitoso, tenemos que admitirlo. Le han lavado muy bien la cabeza a mucha gente. Y los líderes políticos, particularmente en América Latina, suelen entregarse y ponerse de rodillas. Hay como sectores de amplia dominación. Estados Unidos sobre la OTAN. La OTAN promoviendo una guerra tan cruel como esta. Y la gente que lo puede ver, que lo tiene comprobado, que lo tiene en la mano, no lo sabe ver. Es muy perturbador cómo se dan las cosas. Y también en el orden local tenemos una derecha que avanza sin ningún tipo de prurito con ese mundo de mentiras, que eso desarrolla muy bien. Yo estoy seguro que...